Para acceder a Antón Pirulero vamos a partir de la posición Fa, Sol, La, 2, 3 y 4 en la derecha a la que le añadimos el dedo 1 para el Mi, Fa, Sol, La y además el Mi con el 1 y en la mano izquierda Fa, Sol, La, 3, 4 y 5 y el Mi con el 2 entonces dejamos un poquito aire al principio si queremos, por si acaso tensamos el fuelle y empezamos en Anacurusa cambio mantengo tensión en el fuelle, siempre suelto, cambio suelto, cambio mantengo posición en los dedos, mantengo tensión en el fuelle, no voy a golpes y cuando voy a cambiar, suelto primero y luego cambio